Hola youtubers, ¿cómo están? Yo soy Alfredo Mata, una mujer casi muere en Australia por tomar la brocha de una amiga. La mujer se llama Joe Gilchrist y tomó prestada la brocha del maquillaje de una amiga para taparse un granito que tenía en la cara. El problema fue que la brocha estaba contagiada con SARM y bueno, al usar la brocha, esta mujer se contagió de un estafilococo aureo y básicamente es un estafilococo altamente resistente a los antibióticos, a la meticilina, por lo que la mujer comenzó a sentir dolor en su espalda, comenzó a sentir dolor en la nuca y se le comenzó a adormecer todo el cuerpo hasta que bueno, entró a un coma inducido. Su chico se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y rápidamente la llevó a un centro de salud en donde fue operada. Actualmente la chica se encuentra en recuperación, sin embargo la bacteria no ha sido totalmente destruida debido a que se queda en el torrente sanguíneo de la persona. Creo que esto también debería de ser un llamado de atención para todas aquellas mujeres que de repente se maquillan juntas o las que son por ejemplo actrices y en el backstage comienzan a maquillarse. Es un llamado también a tener cuidado sobre los artículos personales como lo son los labiales, el rímel, incluso creo que en las sombras se puede uno contagiar de ciertas enfermedades, ¿no? Afortunadamente, bueno, Joe Gilchrist se encuentra bien y comenzó su rehabilitación de forma positiva. Esta sería la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias. Gracias.